Buenas tardes, buenas tardes mi gente, muchas bendiciones mi gente. Señores, me gustaría que me informen, me gustaría que me informen que piensan de esta pelea señores, entre el señor Jazz Blanco y el señor Árez Pereira señores. ¿Por qué le pregunto que piensan de esta pelea mi gente? Señores, estos son los dos peleadores en UFC señores, los únicos dos peleadores que han podido vencer a ISIS señores, a Israel Adesaya, el campeón de peso medio señores. Los únicos dos señores, y se van a enfrentar ahora señores. Sabemos que en este caso, se puede decir que hay un poco de ventaja para Jazz Blanco porque tiene más experiencia dentro del octágono. También porque va a pelear en su peso, Alex Pereira tuvo que subir de peso para enfrentar a esa bestia. Aunque sabemos que Alex Pereira tiene un tamaño y un físico como de peso pesado prácticamente. No sé, pero ¿qué piensan ustedes de esta pelea entre el señor Árez Pereira y el señor Jazz Blanco y señores? Díganlo en los comentarios y díganme qué piensan de estos dos peleadores y de esta pelea que se va a realizar en UFC 291. Muchas bendiciones para ustedes.